¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Yo tengo mucho frío, espero que ustedes no. Esta es una nueva sección en la cual, como es Video Game News, serán noticias sobre videojuegos. Esta semana tocó a Halo, así que si quieren más así, denle me gusta. Chéquenlo. ¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Espero que bien. Disculpen si mi perro hace mucho ruido, pero acaba de llegar mi hermano y pues enloquece. Se ladra, le pega a la puerta, todo. Así que dejemos de perder el tiempo y comencemos. Esta semana le toca a Halo. La última semana la verdad es que ha tenido muchas noticias nuevas, ya sea sobre Halo videojuegos, Halo cómic o Halo película. Sí, es película. De esa le hablaré un poco después. Bueno, la primera es que todos saben que Halo es el juego más esperado del Xbox One. Esto, pues, es muy común, ya que Halo y Gears son los que sostienen a Xbox, pero pues Gears of War creo que ya se quedó un poco atrás. Bueno, la página oficial de Microsoft ha abierto sus puertas para nuevos trabajadores, para una nueva experiencia de Halo e impulsar un nuevo futuro de un Halo en línea. Esto podría ser diferente al Halo 5 o Halo Xbox One, aún no sabemos el nombre. Y lo que están pidiendo que sean personas con 5 años de experiencia. Hay unos rumores que dicen que tal vez sea un MMO. ¿Qué es un MMO? Son juegos masivos online en tiempo real, así como World of Warcraft. Y pues al parecer es un juego triple A, o sea que invierten mucho dinero para ganar mucho dinero. Esto sería un poco raro por parte de Halo, ya que, pues, nunca habían sacado. Ya que todos normalmente son en primera persona, a diferencia del Halo Wars, que fue estrategia, me gustó. Pero tal vez un MMO no mucho les guste. Otra noticia es que también el jugador profesional, Eric Kewit, ha entrado a trabajar a 314 Industries. Este jugador se le conoce porque ha entrado en diferentes torneos sobre Halo. Sus videojuegos favoritos son los shooters de peleas. No he investigado bien su biografía, pero, pues, él es un fan de Halo. Así que, al entrar a trabajar a esta industria, él sabe lo que quieren los fans. Ya que, pues, obviamente como todos, él es un fan. Así que, él sabe lo que quieren los fans. Y habrá que ver lo que hace para mejorar el juego. Otra noticia, pero no tiene que ver tanto con Halo, sino que en Microsoft en general. Ya que el co-creador de Halo y Destiny, Justin Statham. Quien estuvo trabajando en Bungie durante 15 años. Hace algún tiempo dejó su trabajo en Bungie para buscar nuevas experiencias. Pero, pues, no tardó mucho y regresó a Microsoft como director creativo. Tal vez no trabaje en Halo, Xbox One. Pero tal vez suba su participación en juegos como Halo 6, Halo 7, Halo 8. No sé cuánto subían a sacar. A su momento dijeron que tal vez hasta Halo 9. Sería algo raro, pero, pues, lo mismo hicieron con Mario Bros. Y también él se lo conoce porque él, básicamente, fue el creador de Master Chief. Y podría decirse que es su papá. Ya que él dirigió muchas partes de los juegos, cinemáticas, guiones. Y, pues, tal vez esto sea bueno porque Halo regresará a sus raíces como en el primer Halo. Como ya muchos saben, Halo 4 ha cambiado mucho desde Halo 1. Bueno, esto es algo raro porque algunos fans dicen que los juegos cuando no cambian son muy repetitivos. Y cuando cambian mucho ya no les gusta. Esto a mí no me afectó porque, pues, todos los Halo me gustan. Y, pues, desde ahora empiezan los rumores. Aquí les van a hablar sobre la película. Production Weekly publicó sobre un proyecto que se llamaba Halo. Tal vez se preguntarás qué es Production Weekly. Production Weekly es una página que se dedica a poner los nombres de nuevas series o películas que apenas van a empezar a ser producidas. Esto tal vez tenga que ver porque algunos dirán que esto sería la serie que ya está confirmada. Que es la live action que será dirigida por Steven Spielberg. Pero al parecer dijeron que este es un nuevo proyecto, un largometraje. Dirigido por Ridley Scott y escrito por Pauli Sherrick. Y, pues, que no nos hagan ilusiones como fue hace como 5 o 6 años. Que dijeron que íbamos a sacar película y película y no sacaron nada. Regreso de la nave Spirit of Fire. Esto pudo haberse sido confirmado por el cómic Halo Escalation. Pero es un rumor ya que, según la sinopsis del último cómic que sacarían, es algo así. Desaparecida por 30 años, una nave legendaria de la guerra ONSC es descubrida tras las líneas enemigas. Sin embargo, el paseo del hermanante Hood con el capitán de la nave hace peligrar la misión. La investigación del sabotaje dentro de la ONSC continúa, mientras que un periodista se infiltra en tierra sagrada de élite en busca de respuestas. Esto es el cómic oficial, así que esto sí sigue la historia. No son como otras cosas que solo son futuros alternativos y cosas así. En esto acaba de mencionarse que este cómic ha traído viejos personajes como lo pudo haber sido Jun de Halo Reach. Que se desconocía su ubicación. Y también ha traído personajes como el Inquisidor, de los Odyssey, que estos al parecer todavía siguen en función. Después de la aparición de los Spartans 4, al parecer no todos se hicieron y siguen haciendo misiones. También cabe mencionar que ha traído nuevos personajes. Así que esto sería como una combinación de lo antiguo y lo viejo, lo cual es muy interesante. Y me gustaría leer completos. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, compártanlo, denle like a los demás fans de Halo. Pónganselos. Y pues esto fue un resumen de lo que pasó en toda la semana. La verdad sí pasó mucho. Se esperaron para liberar mucha información. También se había filtrado un video, lo cual lo vi en la página de MoodGamer. Que yo quería poner en mi página, pero al parecer ya no lo encontré. No sé si lo borraron o algo así. De cualquier forma, si lo quieren ver, les dejo el video en la descripción. Y pues hasta aquí me despido. Espero les guste. Si quieren más videos, así información. También sobre qué juego la quieren. Comentenlo, compártanlo. Y pues ya saben, me despido aquí. Andrew. Bye. Bye.